Chicos, buenas noches. Y estamos en la comisaría primera, como bien decían recién, y con Gaby Prosperi y Valentín. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Es que hoy, durante la sentencia, durante todo el día, estuvieron cubriendo aquí en Zárate, uno de los lugares, en la puerta de la casa de Máximo Thompson, y lamentablemente recibieron una agresión. Valentín quedó de esta manera al cámara, con sangre en la remera, con el labio cocido, tiene dos puntos, porque lo cortaron de una piña, y hasta Gaby Prosperi también recibió insultos y demás, pero ellos nos van a contar con sus palabras, que fue lo que vivieron. Hola, Gonza. Sí, hola, Belén. Buenas noches. Fue un momento de extrema tensión, una agresión que no esperábamos realmente, si bien sabíamos que la familia Thompson podía reaccionar mal para con nosotros, de alguna manera insultarnos o meterse a la casa sin hacer ningún tipo de declaración, nunca pensamos que iba a llegar a este nivel de agresión, porque realmente cuando nos vieron, inmediatamente vinieron a agredirnos, atacar la cámara, atacarlo a Valentín, atacarme a mí. La mamá de Máximo Thompson, muy agresiva, llegó a la casa con uno de los hermanos de Máximo Thompson, uno de sus hijos. Luego una vez en la casa, a alguien que llamaban el tío, ellos mismos, fue quien agredió a Valentín, el que estaba más virulento, sacado absolutamente, que le dejó la cara así, Valentín sangrando del labio. Yo creo que no siguieron escalando en el nivel de violencia, Belén, porque vieron que ya tenía a Valentín el labio cortado, sangrante, y en algún punto dijeron, bueno, no pasemos a mayores, porque esto ya estaba absolutamente desmadrado. Pero lo que quiero dejar bien en claro es que nosotros estábamos cumpliendo nuestra labor en la vía pública, sabíamos que ese era el domicilio de la familia Thompson, porque se había leído en el fallo del domicilio. Es decir, había sido público el domicilio y fuimos nosotros a hacer una guardia. El secretario de juzgado que leyó la sentencia, dijo cada uno de los domicilios de aquellos que estaban imputados y que posteriormente iban a ser condenados. Por lo tanto, no habíamos accedido a ninguna información que violara la intimidad, la privacidad de la familia. Simplemente fuimos al domicilio para buscar un testimonio y recibimos esta agresión. Te pregunto lo siguiente, ¿por qué no detectan al agresor que entra de costado y lo sorprende con un golpe lateral? Hola Luis, buenas noches. ¿Cómo te va? En un primer momento yo no lo vi porque estaba centrado en tratar de hablar, principalmente con la madre de Thompson, luego de que la madre, justamente en Dolores, Rosalía Sárate, había declarado que todo lo que pasaba con su hijo tenía que ver con el accionar de los medios. Es decir, como que los medios se habían empujado al tribunal a tomar la decisión de condenar a su hijo a prisión perpetua. Con esa idea llegaron a su casa y nos agredieron. Evidentemente esa persona a la que yo no reastré en un primer momento visualmente fue la que pasó por detrás mío y fue directamente a la que era Valentín. Valentín estaba con la cámara, indefenso con la cámara, porque no podés utilizar los brazos para cubrirte. Y Valentín, ¿vos por qué no lo viste? La cámara hacía lo que podía, pero ahí justamente... Sí, yo lo vi. Lo que pasa es que le iban a agredir a él también y yo me quedé con la cámara para verlo a él si lo agredían. Después yo me cubrí, me tapé, pero ya de atrás me pegó una piña y me reventó toda la cara. Ahora, Valentín, ese que estás nombrando vos, que era el de Chomba Negra, que vos veías justo atrás, que estaba estacionado, era Diego Sárate, el tío de Máximo Thompson, hermano de Rosalía. Te pega. Después, ¿cuándo entra en escena la mamá de Máximo? Porque también los agrede, Rosalía. La mamá estaba con él. Y también les pega. Ahí lo estaba agrediendo. Gaby, ¿les pega también a ella? Sí, sí, no. No, y la mamá se viene hacia nosotros gritando. Yo veo que blande una botellita de plástico, me la arroja, la botella. Ella sigue gritándome, viene hacia mí. Otro de los hijos trata de sostenerla, pero en ese interín es cuando Valentín recibe la agresión. Y había otro joven familiar o amigo de la familia, que es el que tomaba la voz cantante, el que venía hacia nosotros y nos agredía, claro, nos agredía verbalmente, pero de alguna manera trataba de, al ver que ya Valentín sangraba, tratar de contener al que llamaban el tío, porque evidentemente se estaba desmadrando, hasta no se sabe qué límites podía llegar, ¿no? ¿Qué te decía Gaby, la voz cantante? ¿Qué haces acá? ¿Quién te mandó? Sos un pelotudo. ¿Qué estás haciendo acá? ¿No te das cuenta que venís a... Dios mío. ...a violentarnos aún más? Como que nosotros estábamos justamente pinchándolos. Y reitero, nosotros lo que estábamos haciendo era una guardia periodística, como hacemos en muchos lugares. Y vos sabés bien, Belén, que hay muchos lugares en los cuales vos haces una guardia. Y, bueno, no quieren hablar con vos, o porque no tienen ganas, o porque no les gusta el medio, por lo que fuere. Y te dicen, de buena o mala manera, pero te dicen, andate de acá porque no te voy a hablar. Y uno, obviamente, se va. No está buscando roña, no quiere estar permanentemente ahí. Lo hacemos con mucho respeto. Con Valentín trabajamos con mucho respeto. Estaban haciendo su trabajo. De hecho, creo que se ve en cada una de las salidas. Claro, en cada una de las salidas. Y esto lo asentaron en la comisaría. Fuiste vos, Gonzo. Estás enfrente de la comisaría. Y, Valentín, asentaste la denuncia. Estás en la comisaría primera de Zarate. ¿Te tomaron la denuncia? Sí, 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 obvio. Sí, me tomaron la denuncia todo. Primero en el hospital, porque tuvieron que ir al hospital a que te suturen el labio. Hicieron dos puntos en el labio. Y después vinimos a la comisaría. ¿Y, Valentín, te dijeron que lo van a demorar? Acordemos que fue a las 6 de la tarde aproximadamente. Ya son las 10 y media. Claro, claro, exactamente. ¿Lo van a demorar? Sí. A ver, lo que tenemos a Acuña Olivarón, al doctor, acá en el piso, que hace una acotación. ¿Cómo están? Les recomiendo que en la comisaría, después de terminar de hacer la denuncia, pregunten quién va a ser el fiscal que va a intervenir en el asunto, que les dé el nombre de la fiscalía, el nombre del fiscal, el nombre del secretario, para que no suceda lo mismo que sucedieron con las 5 causas anteriores, que eran denuncias policiales, pero no judicializadas. Algo que, evidentemente, demuestra el poder que tenía esta gente. Es muy poco probable que una denuncia penal no se judicialice, porque es la obligación del comisario de enviarla al agente fiscal. Así que les recomiendo que hagan eso. Qué buena recomendación. Bueno, tomen nota entonces del nombre del fiscal... Sí, sí, en este caso, doctor Cunio, ya está la fiscalía al tanto. Ya está la fiscalía al tanto, ya se procedió a hacer la denuncia policial, y nos han informado a la fiscalía que la denuncia que se está erradicando acá, que erradicó Valentín como víctima, y yo como testigo, ya cursan la fiscalía. Eso ya por lo menos no lo van a asegurar. Es que ha sido una agresión con lesiones. O sea, no es que fue solo una agresión... Bueno, constatado en el hospital. Ha tenido lesiones. Pero mirá cómo le quedó el labio a Valentín. Entonces sería prudente analizar si por una cuestión de conexión es subjetiva, se junten todas las denuncias y que se haga algo. Algo serio, un trabajo serio. Mirá cómo está. A ver, pregunto lo siguiente. ¿Ustedes siguen apostados ahí en Zárate? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo pueden trabajar con total libertad? ¿Ha tenido algún otro episodio que comentar? No, nosotros en este caso particular, Luis, que estuvimos en la puerta de la casa de los Thompson, hemos tenido esta agresión. Pero lo que particularmente quería decir es que más allá de la bronca que pueda tener la familia Thompson en general con los medios, ¿no? No podemos nosotros como dos trabajadores de prensa con Valentín, que estábamos apostados allí cumpliendo con nuestro trabajo, asumir nosotros dos exclusivamente la bronca que puedan tener la familia con todos los medios en general. O sea, toda la bronca que ellos tienen, como dijo la madre, con el tratamiento mediático de este caso, ellos la volcaron con nosotros que estábamos cumpliendo nuestro trabajo, que somos dos trabajadores de prensa que en ningún momento violentamos, ni su intimidad, ni su privacidad, porque estábamos en la puerta de la casa, en un lugar absolutamente público. Y si nos acercamos a la puerta, fue para tocar timbre o tocar a la puerta a ver si querían hablar con nosotros. Todo se desmadró cuando llegaron a la casa desde Dolores, tanto la madre como uno de los hermanos de Máximo Thompson. A ver.